La paz de Dios, queridos hermanos, queridas hermanas, qué alegría poder compartir nuevamente con ustedes. Estamos en Buenas Nuevas y les saluda su servidora Dunia Molina. Como siempre tenemos buenas noticias para todos y es que la palabra de Dios siempre será Buenas Nuevas, siempre. Siempre habrá una buena noticia y siempre será nueva. ¿Por qué? Porque aunque sea el mismo texto, aunque sea el mismo versículo, el mismo capítulo que compartamos, siempre Dios dirá algo nuevo a su corazón. Siempre habrá algo que aprender cada día en el Señor. Así que bienvenidos a Buenas Nuevas y hoy he titulado el tema para compartir con ustedes la gracia de Dios. Yo sé que a usted le va a gustar esto porque todos queremos ser agraciados, ¿verdad que sí? Todos queremos tener el favor de Dios. Así que vámonos a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en las cartas, nos vamos a ir a estas cartas paulinas. Primero en Hebreos 4.16 y en la carta de Pedro, 1 de Pedro 5, del 1 al 10. Primero leemos esta lectura. Acompáñanos. Dice la palabra de Dios. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a reflexionar un poco sobre lo que es la gracia de Dios. Como les decía, el favor de Dios. ¿En qué momento? Mire qué interesante esto. Dice que en el momento que más lo necesitamos. Siempre la palabra de Dios. Siempre el favor de Dios. Siempre su presencia será en el momento oportuno. En el momento donde, o más bien, donde estés más necesitado. Y ahora les comparto, para ahondar un poco sobre este tema, en Primera de Pedro, en el capítulo 5, nos vamos al versículo 10. Dice, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Mire qué interesante. Va relacionado con lo que San Pablo les decía a los hebreos. También Pedro nos está hablando de esa gracia, de ese favor de Dios en los tiempos difíciles. Y más bien, él dice, después de un tiempo de sufrimiento. Después que hayas pasado un momento difícil, vas a experimentar esa gracia que Dios te restaurará y te hará fuerte, firme y estable. Mire qué interesante esta promesa, vamos a decirlo así, tiene que llenarnos de mucha esperanza. Esta promesa está lleno de un gran ofrecimiento de parte de Dios para todos. Es como una oferta, una promoción, no sé cómo quieres llamarlo, pero esto es una cantidad, vamos a decir, de gracia de Dios. Es un montón de gracia de Dios. Es la gracia de Dios, repito, derramada en nosotros, en los que nos acerquemos, porque así nos dice San Pedro, ¿verdad? En los que nos acerquemos a Él. Les decía al inicio que, y vamos a leer del versículo 1 también. Entonces, para poner esto en contexto de lo que está diciendo San Pedro, o más bien de este bendito ofrecimiento que Dios nos está haciendo a través de la palabra. Dice el versículo 1, siempre en el capítulo 5 de primera de Pedro. Pero, escuchen esto, a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo, y participen ellos de la gloria que sea de revelar, les ruego esto. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Yo te pregunto, ¿cuál es el rebaño que tienes a cargo? Ah, no, pues si yo no tengo ningún grupo de oración, pues si yo no soy sacerdote, mucho menos religiosa. Nosotros pensamos que rebaños siempre serán las ovejitas de ahí del templo, las ovejitas que encontramos en la iglesia, en la congregación. No, puede ser el rebaño que Dios te ha dado, lo que tienes en casa, lo que Dios te ha confiado. Los hijos, la familia, tus padres mismos, tu suegra, la familia, lo que tienes cerca, puede ser el rebaño que Dios te ha confiado. Te encargo ese rebaño. Miren lo que nos sigue diciendo, cuiden como pastores el rebaño que Dios está, que Dios ha puesto a tu cargo. Dice, no por obligación, mira que interesante, sino ni por ambición de dinero, no es porque te van a pagar, sino con el afán de servir tal como Dios quiere, nos dice, tal como Dios quiere. Se está escuchando esto, versículo 3, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Con el que está a tu cuidado, no seas tirano, dice, al contrario, sé ejemplo para ellos. Da el ejemplo, da testimonio para los que están cerca. Así cuando aparezca el Pastor Supremo, es decir, Jesús, ustedes recibirán la inmarchitable corona de gloria. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos quieren ser coronados? ¿Cuántos quieren llegar al culmen de la vida feliz y disfrutar eternamente la vida que Dios nos ofrece? La gloria eterna. ¿Cuántos quieren eso? Yo creo que todos. Así que, para eso, está hablándonos el Señor a través de esta palabra. ¿Cuál es la previa preparación? ¿O cuál debe ser nuestro comportamiento para llegar a obtener esa corona de gloria? Versículo 5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad. ¿Qué dice cuál es el vestido que debe usar usted y yo? ¿Cuál es el vestido, jóvenes? ¿Cuál es el vestido que todos, dice la palabra, debemos usar? Y es el vestido de la humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Vea que lo que quiero que resaltemos en este momento es la gracia. Por eso he titulado así el tema, la gracia de Dios. Y aquí nuevamente nos dice, Dios se opone a los orgullosos y, sin embargo, da gracia a los humildes. ¿Qué necesitamos para recibir la gracia de Dios? Ser humildes. Humíllense, dice la palabra. Versículo 6. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Cuándo? A su debido tiempo, dice. Quiere decir que habrá un tiempo de honores. Qué bonito, de coronación. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Ese es un versículo bien conocido, el versículo 7 del capítulo 5 de Primera de Pedro. Depositen en Él toda ansiedad. Quizás en otra traducción vamos a encontrar que dice, depositen en Él toda preocupación, porque Él se ocupa de ustedes. Qué bonito. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Ese es el versículo 6. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Y después de ustedes, de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, ya leímos esto, Dios mismo dará la gracia, dará la gracia, lo restaurará y los hará, repito, fuertes, firmes y estables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Diez versículos maravillosos, llenos de mucha promesa. Lleno de mucha esperanza. Lleno de la gracia de Dios. Solo unos pequeños tic o compromisos que nosotros debemos cumplir. Y ya lo leíamos. Vamos a ver un poco sobre lo que es la gracia. Es un don de nuestro Padre Celestial a través o otorgado a través de su Hijo Jesucristo. La palabra gracia, según el uso de las Escrituras, se refiere principalmente al poder habilitador y a la sanación espiritual ofrecido por medio de la misericordia y del amor de Jesucristo. Vean qué bonito. Es una sanación espiritual. Y dice, llegará un momento entonces, decía la palabra, de esa sanación interior. Llegará el momento de la liberación. ¿Recuerdan cuando leímos esto? Después del sufrimiento, todos en el mundo están padeciendo, decía, los mismos sufrimientos que ustedes lo padecen, están padeciendo. Lo mismo, todo. Todos pasamos dificultades. Todos estamos pasando duros momentos. Todos estamos pasando tiempos difíciles. Todos en el mundo. Nos dice la palabra. Por eso al inicio yo le decía, ven qué actual es. Más de dos mil años, dos mil años de Escritura. Y nos dice, en el mundo todos están pasando sufrimientos. Al igual que ustedes le decía a esta gente, a los discípulos, a los seguidores del Señor, a los que servían en aquel momento. Y vean, y si bien es cierto, si bien es cierto, hay dificultades. Si bien es cierto, hay enfrentamientos entre familias, hay delincuencia, hay abusos, desde el hogar, desde los matrimonios. Hay peleas, llegar hasta los golpes, la falta grande de respeto que está sucediendo en los matrimonios. Con los hijos, los niños, ¿cómo le llamamos? Malcriados, decimos nosotros, ¿verdad? Y quizás lo del error, somos los papás. Que no hemos educado, no hemos enseñado bien, no hemos hecho nuestro trabajo, como decía la palabra. No hemos cuidado ese rebaño. Hemos fallado. Y por eso ahora estamos enfrentándonos en mucho, mucho sufrimiento, mucho dolor. Vamos a ir hermanos a una pausa, pero ya regresamos con este tema. No, no cambien. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, mis hermanitos, por siempre estar ahí pendientes de este programa y por esperarnos de esta pausa. Continuamos con este tema sobre la gracia de Dios, el favor de Dios, lo que Dios quiere darnos a nosotros. Pero les decía, hay cosas que tenemos que hacerlo nosotros. Hay cosas que están en nuestras manos, que somos nosotros de que debemos empeñarnos, de que debemos esforzarnos, esforzarnos para poder lograrlo y obtener la gracia que está ahí. Es como un regalo de Dios para nosotros a través de Jesús, pero que nos toca a nosotros abrir ese regalo. Pues bien, decía la palabra de Dios que en este mundo nos estamos enfrentando a muchas dificultades, a muchos padecimientos y hacíamos un poco de lo que realmente hemos estado viendo a nuestro alrededor. Cuánta familia, les decía, enfrentándose unos con otros en vez de apoyarse, en vez de amarse, por lo menos, como dice San Pablo, soportarse. ¿Verdad? Por lo menos soportense. Pongan el hombro para aguantar al otro. Ese soportar no es de aguantarse, ¿verdad? Sino soportar. Te ayudo, te ayudo, te soporto. Vea, te ayudo a obtener o ayudar a llevar esa carga, ese peso, esa dificultad que tienes. Pero nosotros lo que hacemos muchas veces es descuidar el rebaño que nos decía la palabra de Dios. Y entonces encontramos que en nuestro hogar, en nuestros grupos, en nuestras comunidades, siguen las dificultades, siguen los problemas, sigue quizás separación por los chimes, por lo que decía la palabra de Dios. Que el maligno, que el enemigo, que Satanás, el diablo ha venido para matar, para destruir, para robar, para robarte la paz, para robarte esa gracia de Dios. Porque cuando te vuelves orgulloso, decía la palabra, a Dios no le agrada, a Dios no le agrada y no está entonces la gracia de Dios en nosotros. Yo no sé usted, hermano, ¿qué está pasando en este momento? ¿Cuál es su dificultad? ¿Cuál es lo que le entristece? El abandono de los seres queridos. ¿Se ha sentido sola usted? Está ahí el esposo, pero es como que si no está. ¿Se siente sola? ¿Te sientes solo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo están los jóvenes? ¿Cuál es la dificultad o el enfrentamiento que tienes con los hijos, con los hijos adolescentes? ¿Qué difícil de comprender, de entender? Pues si solo Dios nos enseña a amarlos. Con amor se logran muchas cosas. Es con amor, pero a veces nosotros llegamos a esto, a ese sufrimiento, a ese encadenamiento. En la situación, nos dejamos encadenar por el sufrimiento, por la tristeza. Nos asusta el mañana, el abandono de los seres queridos, el abandono de los hijos que pronto se van a ir. ¿Qué te preocupa? Las deudas. ¿Qué te asusta? El mañana. ¿Qué te asusta? ¿Qué cosas vendrán? ¿Qué más dificultades nos esperan? ¿Qué nos está ofreciendo esta vida, este mundo cada vez más difícil? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te asusta? ¿O qué tendremos que pasar? Yo he escuchado decir, ay, pues a saber pobre de estos niños, cuando crezcan, ¿cómo irá a ser este mundo? ¿Cómo irá a estar la sociedad misma? ¿Qué cosas verán? ¿Cómo se comportarán? Y quizás eso nos preocupa mucho. Quizás esto nos quite el sueño. Yo no sé qué te está quitando el sueño a ti. Pero aquí hemos encontrado una gran promesa. Después de que ustedes hayan sufrido un poco, un poco de tiempo, dice la palabra. ¿Verdad que sí? Mira, así que podemos nosotros quizás decir, todo el tiempo he estado sufriendo, pero la palabra dice, un poco de tiempo. Comparado a la felicidad que viene de Dios, a la eternidad que Dios nos está ofreciendo, eso será un par de días el sufrimiento. Y aún en esta vida, esperemos esa gracia vivirla. Aún en este tiempo tan difícil, será poco el tiempo de tu sufrimiento. Porque no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que los resista. Así tenemos un dicho popular, ¿verdad? Bien, ahí está la promesa. Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará, nos restaurará y nos hará fuerte. Diga usted, ahí donde está, diga, y me hará fuerte. Dígalo, dígalo usted donde se encuentre, y me hará fuerte. Es más, me hará firme y me hará estable. Y yo quiero compartir estas tres palabritas con ustedes. Así rápidamente lo desmenuzamos, vea. Nos vamos a quedar entonces con esto, con esta promesa. Olvídese ya de ese sufrimiento y de la tristeza, de esas lágrimas que quizás usted está ahora a punto de derramar. Olvídese de eso y vayamos a esta promesa. Me hará fuerte. El Dios de la gloria restaurará mi vida y me hará fuerte. Y te hablo un poco, te extiendo esta palabra de fuerza. Fuerte. ¿Qué es fuerza espiritual? ¿Qué es ser fuerte espiritual? La persona fuerte espiritualmente perdona todo y sigue adelante. Te hará fuerte. Hará que tú seas una persona que lo perdona todo y se levanta. Se levanta de la nada. Se pone de pie nuevamente. Esa es la persona fuerte que Dios quiere hacer. Perdona todo y sigue adelante. No deja que nada negativo lo consuma. Claro, aprende la lección. La persona fuerte aprende la lección. Se levanta, se pone de pie. La persona fuerte espiritual hace tiempo también para ayudar al necesitado. Mira, el que es fuerte, es animoso y decide y va y ayuda. Hace tiempo, aparta tiempo para dedicar al que necesita. Mire qué hermoso de la persona fuerte espiritual. Actúa bajo valores establecidos. No me salgo. Esto es. Estos son los mandamientos. Esto es lo que Dios me ha dado. Estos son los valores de mi familia. Estos son los valores en mi trabajo. Estos son los valores en la sociedad. Vea, es una persona que actúa bajo valores establecidos. No cambia. No es hoy esto y mañana otro. Depende de las circunstancias o el lugar donde está. Una persona fuerte espiritual. Mire, es una persona capaz de rechazar el ofrecimiento, quizás, el ofrecimiento del mal. Acuérdense, Satanás anda por ahí, viendo a quién hacer caer, a quién devorar. Y entonces, la persona fuerte es capaz de rechazar cualquier tentación. Ah, no, pues es como todos estaban fumando. Pues me dio pena rechazar. ¿Y tus valores? ¿Y lo que prometiste? ¿Y de dónde vienes? ¿Y de dónde te levantaste? Ah, no, pues imagínate, cómo le digo que no a esa mujer tan hermosa, dirá, un varón. Cuidado, eh. Cuidado, porque mira, esa persona que es fuerte, esa persona que es fuerte, es capaz de vencer la tentación. No la mueven las tentaciones. La persona fuerte espiritual sabe que el placer instantáneo no le traerá felicidad. Unos segundos de placer, eso no es felicidad, eso hace la persona fuerte, capaz de rechazar cualquier tentación, porque tiene sus valores bien establecidos y actúa y camina según Cristo, según los valores que tiene. La otra segunda palabra hermosa, estables, que nos dice que Dios nos restaurará, nos hará fuertes, nos hará estables. Ok, establecer espiritualmente, una persona estable espiritualmente, vamos a decirlo así con un ejemplo, es construir un barco que no se hunda. A ver, una persona estable es construir algo que no se hunda, es decir, construyo bien, construyo sobre la roca, construyo sobre Cristo, sobre esa piedra angular, construyo sobre bases fundamentales que no la derriba nadie. Es ser estable, mire, una persona estable es una persona madura espiritualmente también. Hay crecimiento, hay destreza, mire, hasta tu inconsciente crece y madura. Esto es hermoso, desarrolla discernimientos y algo que escribí también, valora toda la gracia, incluyendo el perdón de Dios, porque mucho se nos olvida y no valoramos el perdón de Dios a través de Cristo en la cruz, a través de esa pasión y muerte de Cristo. No valoramos, se nos olvida, pues la persona estable aprende, valora, crece en el agradecimiento. Esto es hermoso, queridos hermanos, reconoce que no merece ese amor, pero es por gracia de Dios. Su amor me llena de gracia. Una persona estable, qué bonito. Y la última palabra, que era firmes. Tomar la decisión de permanecer firmes en el Señor, a pesar de, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que hablamos antes, de los confrontamientos, de los sufrimientos, de las tristezas, del abandono, a pesar de las enfermedades, a pesar de las deudas, a pesar de estar solo ahí, a pesar de todo, de todo, ahí encierra todo, a pesar de la circunstancia, yo estoy firme. Yo tomo la decisión de consagrarme día a día al Señor. Qué hermoso esto, ¿verdad? Una persona firme espiritualmente decide consagrarse a Dios día con día. No solo cuando viene el día del corazón de Jesús, el sagrado corazón de Jesús, el día de la Virgen, el día... No, todos los días una persona firme se consagra a Dios día a día. Cada mañana consagra sus pensamientos, sus intenciones, su vida se la consagra a Dios. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado en este día, queridos hermanos. Esa es la gracia, el término gracia que es de origen latín, gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. No nos merecemos esa gracia, pero en Cristo Jesús, Dios nos ha dado esa gracia. Y te dejo por último esta lectura. Romanos 6, 14. Romanos 6, 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y mira esto, este hermoso saludo, o podemos usarlo de despedida, que no se te olvide ahora. Grábatelo en tu mente y en tu corazón. Apocalipsis 22, 21. Facilito. Apocalipsis 22, 21. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Saluda de hoy en adelante con Apocalipsis 22, 21. Que el Señor les bendiga, recordándoles siempre que Dios les ama.